Hola amigos, les saludo Eduardo Serrano porque quiero hacerles llegar un mensaje. Mi querido amigo Eduardo Sapene y su esposa Fina acaba de publicar a través de Amazon un libro, Vivir con un ángel. Se refiere a su hija, a Michu. Ese libro tiene un gran contenido humano. Tiene una profunda enseñanza que ojalá todos podamos compartirla. Lo encuentran en Amazon. Los invito de verdad y corazón a que se hagan de él, que lo lean y lo disfruten. Puede ser una lección para muchos de nosotros. Recuerden, Vivir con un ángel. Un libro de Eduardo Sapene y de su esposa Fina.